Basados en la indicación dada por la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria y la Regional de Desarrollo Brunca, la Agencia de Extensión de San Isidro del General suspendió todos los trámites presenciales. Por esa razón indican que están en la disposición de brindar la atención por medio de diferentes opciones. En el caso de WhatsApp pueden comunicarse al número telefónico 85 54 60 60, vía telefónica a los números 2105 63 22, 2105 63 23 y por medio del correo electrónico rchacón arroba mac.co.cr. Bueno, hay una directriz de parte del ministro y otra de la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria y aquí la región, donde nos indican que por asunto de estos problemas del coronavirus no vamos a atender personas acá en la oficina, no vamos a hacer trámites presenciales. Lo que se va a hacer es que se están habilitando tres medios, uno por WhatsApp, que es el 85 54 60 60, dos líneas telefónicas que tenemos acá, 2105 63 22 y 2105 63 23 y el correo electrónico mío que es rchacón arroba mac.co.cr y lo que estamos haciendo es que la gente se comunica por estos medios con nosotros, nosotros elaboramos lo que ellos necesitan, si es una inscripción para Hacienda lo hacemos por cualquiera de esos medios, y lo que estamos haciendo es de que el productor que tiene el certificado que le acredita para llevar el vehículo a RITEVE o un certificado de pequeño y mediano productor agropecuario, que ya se negoció con estas instituciones, en este caso con RITEVE, para que utilicen el que se les extendió el año anterior, en el 2019 o lo que va de este 2020, y ese le va a servir al productor, nosotros ahorita no estamos entonces atendiendo gente aquí en la oficina, a pesar de eso yo estoy aquí en la oficina, tengo abierto, nada más que por seguridad, estamos indicándole a la gente que utilicen estos medios para darle el servicio y continuar con la atención de los productores. Estas disposiciones se toman como parte de las directrices emitidas por el Ministerio de Salud.